Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Atlético Nacional sufrió una dolorosa derrota en la Casa de Libertad de Paraguay. Este partido corresponde a la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores. El equipo verdolaga perdió 1-0, pero de lo que más se habla es del increíble fallo del jugador Omar Duarte de Nacional. En el minuto 77 del encuentro, a Duarte le quedó de rebote una pelota en el área que no pudo capitalizar. Tan grande fue el fallo que su director técnico, Pablo Autori, casi se cae de cara y finalizando el encuentro concluyó, uno no puede perder esas oportunidades en partidos eliminatorios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.